Nuestro país hoy necesita cambios, y esos cambios solo ocurren cuando escuchamos y obedecemos el llamado de la grandeza. Ese llamado es el que escuchó Tino Canosa. Canosa, un ex barra brava lleno de violencia e intolerancia, que le dio un vuelco a su vida para estudiar medicina, siguió más allá de los logros obtenidos en su vida, aquello que le dictaba el corazón. Tino Canosa, aquel fanático enfermo y lleno de iras futbolísticas, hoy es maestro jardinero. ¡Espada de la! ¡Vamos, qué tal los pibos! ¡Vamos, qué tal los pibos! ¡Te agarré! ¡Ya perdiste! ¡Ya perdiste! Fuerza, honestidad, constancia y por supuesto, ganas. Eso es lo que tuvo Tino Canosa para hacer hoy una vida ejemplar. Sin hacer bondi, todos juntitos, todos juntitos, todas las palmas, aplaudanse, aplaudanse. Bueno, nos saludamos como todos los días. ¡Hasta mañana, chicos! ¡Hasta mañana, señor Canosa! ¡Vamos saliendo de uno que ya están sus padres! ¡Vamos, eh! ¡Corran! ¡No me vacilé! ¡No me vacilé que tengo que salir! ¡F plaquilla! ¡No me vacilé! ¡Ja, radio! ¡Yo a lawyer! ¡ panel del 아버zo! ¡Con